A una columna fría Te amarraron los romanos Maltrapándote inhumanos Maltrapándote inhumanos Con saña y con maldad A una columna fría Te amarraron los romanos Maltrapándote inhumanos Con saña y con maldad Con saña y con maldad La sangre que brotaba Del cuello a la cintura Las culpas nos lavaban Las culpas nos lavaban Nos dio la eternidad La sangre que brotaba De la sangre que brotaba Lec*** a la cintura Lec*** a la cintura Las culpas nos lavaban Nos dio la eternidad Gracias por ver el video.